Noticias del Táchira que socialmente hace la revolución bolivariana para poder darle una herramienta a todos nuestros estudiantes sino que el esfuerzo que este grupo de hombres, de jóvenes ha venido realizando se los ha convertido en esa élite que hoy ha logrado romper todas las barreras y convertirse como lo dijimos en los 116 mejores promedios del Estado Táchira Esta entrega de tablas en la mañana de hoy suma un total en el Estado Táchira en lo que va de año de 147.986 4.158 en la gestión del actual jefe de zona educativa la profesora Charly Rojas de manera preferente a estos jóvenes que de verdad por tener todo el apoyo del Estado van a contar para esta prosecución para esta nueva etapa universitaria una herramienta, tener mucho más acceso a una información académica para poder lograr, como lo dijimos bueno, que esa meta que hoy finaliza que es la etapa de educación media convirtiéndose en bachiller la etapa universitaria pueda ser mucho más exitosa que lo que hemos tenido ahora así que el reconocimiento no solamente por ser bachilleros de la República sino los mejores promedios estamos hablando de estudiantes de 20, de 19.9 que pudimos tener la oportunidad de conocer hoy y bueno, son el presente y el futuro del Táchira que hoy son dignificados en una política de inclusión social de la revolución bolivariana Sí, bueno, como lo hemos venido mencionando nosotros siempre hemos tratado de que los niveles de conciencia nos permitan que este tipo de programas que tiene un subsidio total porque esta tabla no se está vendiendo se está entregando es una donación de la revolución bolivariana del presidente Nicolás Maduro con el esfuerzo del ministro Elías Agua y nuestro gobernador José Gregorio Vilma Mora bueno, sea simplemente como lo dijimos la herramienta para poder accesar a mayor información y sabemos que este grupo de jóvenes que quizás es la vanguardia de los jóvenes estudiantes simplemente harán de ella su herramienta para el estudio para fortalecer su estudio y por supuesto todos saben que cualquier donación está prohibida a la venta lo que sí para nosotros es fundamental que mientras que en otros países de Latinoamérica se hacen disminuciones y contemplan este tipo de donaciones como un gasto social para nosotros es una inversión estamos invirtiendo en el presente y el futuro del Estado Táchira en los 116 mejores y para nosotros es motivo de gran satisfacción Noticias del Táchira